¿Estás viendo los videos que no salieron en el episodio 119 de What The Fuck Show? ¿The fuck? ¿Qué hace un bebé en un inodoro? Seguro esta es una obra de un mal padre. Veamos lo que le dice. You need to get out of there. That's gross. Achoo. Uh-uh, get out of that trash. Hey. What are you doing in that toilet? What are you doing in that toilet? You gotta get out of that toilet, boy. Uh-huh, you nasty. You nasty. Yes, you are. Don't you tell me no, you nasty. What the fuck? ¿Le está enseñando a meterse un Johnny Cage? ¿Por qué? Y hasta parece que al bebé le gusta. Y a la madre también. Porque le dice que está lindo. Yes, you are. Don't you tell me no, you nasty. Tú sabes que el internet está llena de malos padres que tratan mal a sus hijos. Y todo solo para sacar un buen video para el internet. En este caso, ni siquiera es tan bueno. Y creo que deberían llamar a protección infantil. Pero tú también sabes que el internet está llena de gatos. Y en este caso, no es un gato raro. Solo es un gato lindo. Míralo. Míralo. ¡Gracias! ¡Aww! ¿Acaso no lo mirarías por horas? ¡Es tan lindo que me da ganas de comérmelo con helado de chispa de chocolate! ¡Am nam 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 nam! Así es Facebook, la gente en su computadora se pasa horas viendo a gatos en internet y no lo juzgo porque este video tiene más de un millón de visitas y seguramente lo vería una y otra vez los gatos son lindos igual que los bebés pero deberían sacrificar a los malos padres así es la internet y así se quedará por lo menos por un tiempo Facebook, este video ha estado por todos lados se trata sobre ese chico que está drogado probablemente con crack cocaine porque se acaba de romper el brazo jugando hockey si, estos gringos virgenes no juegan futbol, juegan hockey y su reacción es una de las más graciosas de la internet ¡Veamos! 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 Es gracioso porque todos sus amigos se van a burlar de él cuando empieza a llorar pero también me gusta la parte cuando veo un arco iris y luego se arrepiente No veo un arco iris no sé por qué Mira Facebook, te la voy a poner bien claro si consumes drogas duras vas a terminar así hablando tonterías llorando y que todo el mundo se mete un lamao de ti en la internet es la verdad pero si te dan ese tipo de drogas en el hospital disfrútalas porque es la única forma legal de drogarte con supervisión así que dile no a las drogas de la calle y sí a la droga de los doctores por lo menos esa parece muy divertida ¿Qué? ¡No me juzgues! Si quieres ver todos los episodios de WTF y videos extra entra a WTFshow.com y después te vas a tu página por nosotros pero primero pasa por ahí